¿Por qué será que Dios siempre tiene un programa mejor que el mío? ¿Por qué será que el calendario de Dios es más eficiente que mis programaciones? Acompáñanos hoy en Lecciones de la Biblia para el tema de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Nuestro tema se titula Los tiempos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios tiene tiempos muy establecidos para el cumplimiento de sus cosas. Cristo decía, es tiempo de ir a Jerusalén. No es tiempo de ir a Jerusalén. Sabía el manejo de los tiempos. Pero esto nos ha confundido a nosotros los seres humanos y hemos de manejarlo con exactitud. La primera es un error. Es que no ha venido porque no es el tiempo de Dios. Pero resulta que yo no he hecho la parte que me corresponde por flojera y perezoso. No consigo un trabajo, pero tampoco me esfuerzo en prepararme o en tocar puertas para ello o iniciar un emprendimiento. Entonces, esa espera que me sume en la pobreza de todo tipo, digo que es porque no ha llegado el tiempo de Dios. Y ese es un error que debemos evitar. El segundo error es tomarlo antes de tiempo, porque es el tiempo de Dios. Voy a usar el ejemplo aquí de Jacob. La primogenitura Dios se la había prometido a él. La tomó antes de tiempo. Debió haber esperado cómo iba a actuar Dios. Y era que cuando Esaú le traía la comida a su padre, Dios le hubiera hecho a Isaac, llámame a Jacob. Dios le hubiera cruzado los brazos, como lo hizo años después con sus nietos, los hijos de José. Los tiempos de Dios requieren que estemos preparados. Eso es lo que se llama el tiempo de Dios, que a mí me vienen las cosas cuando en realidad son una bendición. Y para que sean una bendición y no una maldición, requerimos de tres preparativos. Uno, preparados espiritualmente. Hay que nos llegue dinero, fama, gloria y honor humano sin estar preparados espiritualmente. Esa es la debacle. Eso es preparar una caída mortal cuando no estamos preparados espiritualmente. Por eso el dinero y todas estas cosas que mencioné hacen tanto daño a las personas que no están preparadas espiritualmente. Segundo, prepararme intelectualmente. Se nombran para una responsabilidad, pero no tienes la preparación intelectual. Eso es hacer fracasar el proceso de quien me nombró y los procesos de las personas a quienes voy a dirigir. Y es lamentable como muchas personas son puestas o escalan o trepan haciendo trampas llegando a puestos donde intelectualmente no va a dar su mente sino para destruir las cosas que ya estén construidas. Y tercera, una preparación hacia el servicio. Dios no puede darme cosas cuando yo no estoy listo para servir. Ahora entendemos por qué no nos llegan respuestas. Ni hay preparación espiritual, ni intelectual, ni capacidad para servicio. Dios le quiere dar pan al que tiene dientes para que los pueda masticar, para que lo pueda degustar y ser un servicio a los demás. Aquí encontramos ejemplos de personas que no esperaron el tiempo de Dios. Dios, Abraham y Agar, Saúl esperando a Samuel y él hizo el sacrificio. Judas quiso tomar el poder por su propia fuerza. Pidamos hoy que el Señor nos ayude a entender qué es el tiempo de Dios y nosotros preparémonos para que ese tiempo de Dios y mi tiempo tengan una concordancia perfecta, para que logremos éxito, como Mateo capítulo 5 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y terminen glorificando a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Buen Señor, gracias. Gracias porque nos ayudas a prepararnos para que tu tiempo sea también nuestro tiempo y sea una bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.